Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas, oscaba en acción, la canción, que cause en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, mira el reggaetón, traete el dedo, sienta la presión. Mueve, 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 mueve esa cadera como una pantera, candela, al que la toca se quema, en la arena mira, la solita baila, esa criminal, el tumbao no tiene esa gana, hasta mañana no la para nadie, ella jura, casi se le olvidan sus penas, quiero que baile, conmigo en la pared, dale, el sol está que sale, y yo quiero saber como es que baila la Julieta. Lo baila como quiera, se quiebra como sea, seductora, muy sexy, hasta forma pelea. Julieta baila sexy, con la mano en la cabeza, morena, mueve, lo tiene, vamos a gozarlo solo tú y Sara. Reggaetón, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón, mira el reggaetón, del dedo, sin gran presión. Que se queme, que se queme, porque el sol me la entretiene, me la deja bronzadita de cabeza a pies, en bikini o en mini, y en la playa se ve freaky, me gusta como se mueve, si que luce bien, con el tambor es esa voz, mira la que baila bien, esa figura, ese color, no la van a coger. Mira, ve, como hace, su cuerpo ardiente. Y yo quiero saber como es que baila la Julieta. Lo baila como quiera, se quiebra como sea, seductora, muy sexy, hasta forma pelea. Julieta baila sexy, con la mano en la cabeza, morena, muevelo bien, vamos a gozarlo solo tú y Sara. El sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción, que causa en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaeton, mira el reggaeton, del dedo, sin dar la presión. Panjigal, 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 panjigal. Respect to all the Jamaica group. Ha, 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 ha. La canción, que hace, ha, 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 ha. La canción, que hace, ha, 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 ha Gracias.